A ver si me entretengo aquí grabando un ratico. Que amor, ¿jala bueno? No, no, no. Recója. A ver, recója, recója. Voy a mojarlas todas porque con nadie pueden hacer unas empanadas. Con nadie se encampan. Pero no estaría dejándose esa cara. Hay mucha vara, es increíble. A ver si no son grandes. Usted ya, ya es el comercial ya culo grande. Usted ya... Perden la humildad, ¿o qué? A ver si no le pasa. Ah, la humildad. ¡Oh, eh, look! pero el camión grande de la televisión pero el camión grande de la televisión pero el camión baja el volto ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, bueno, tiró nomás para allá. esta es la más grandecita, esta es la primera es el al lago Juan, si se va ahi esta es la más grandecita, esta es la primera si te pasa mal ¿como paro esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien!